Gracias, Marta. Y yo me río, ¿sabe por qué? Porque digo, si no ha tenido problemas con un banco y con un crédito bancario es porque nunca ha pedido prestado, es la única forma. Pero si pides, créeme que lo más probable es que te vayas a enfrentar a una situación medio incómoda. Pero sobre todo, sobre todo, si no tienes eventualmente para pagar en tiempo y forma. Vamos a platicar con nuestro abogado de cabecera, Oscar Díaz. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Javier, muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Es que los bancos tienen una fama ya. Hicieron fama y se echaron a dormir. Pero yo veo que la fama hace justicia y es consistente con una realidad. No les pagas y hay cuidado, ¿no? Pero también me pongo yo a pensar qué tan corresponsables son los que otorgan créditos cuando no hacen investigaciones adecuadas ni concienzudas de a quiénes les están prestando el dinero y si tienen capacidad de pagar en mediano, corto o largo plazo, ¿no? Porque a mí me llegan invitaciones. Oye, tienes un crédito de quién sabe cuántos miles aprobados. Sí, de repente ya los tienes aprobados y nada más te hablan para ofrecerte y decirte que los tomes, ¿no? Que ya están ahí listos prácticamente. ¿Con base en qué? Me pregunto yo tu historial que llevas con ellos, estoy seguro. Pero yo te puedo asegurar que no puedo pagar ahorita un crédito, pero ni de 10 mil pesos, ¿no? Claro, ¿no? Es complicado. Mira, cuando nos enfrentamos a este tema hay muchos problemas que coexisten, ¿no? Primero tenemos el hecho de que nos otorgan un crédito bancario sin los elementos suficientes, sin la información suficiente, sin el soporte suficiente de información económica para saber que vamos a poder sacar adelante ese crédito. Y después, pues vienen los problemas, ¿no? Si ese crédito está soportado con una hipoteca, pues obviamente que a lo largo del tiempo, meses más adelante o años más adelante, pues van a empezar a tratar de hacer efectivo ese crédito los bancos y es probable que pues traten de demandarnos la hipoteca. Y cuando estamos ante el caso de una tarjeta de crédito, es similar, solamente que en los casos de tarjeta de crédito es probable que no haya un respaldo de algún bien inmueble que lo esté garantizando. Y ahí el que queda un poco más debilitado es el banco si no tiene cómo cobrarlo. De cualquier manera está el problema del buro de crédito, ¿no? Que se va a afectar. Pero sí hay una diferencia muy importante entre un crédito que se debe por cuestión de una tarjeta o un crédito que se debe por cuestión de una hipoteca, ¿no? Que ahí sí tenemos pues todas las de perder como el acreditado porque pues nuestra propiedad está garantizando que vamos a pagar y si no pagamos, desgraciadamente podemos perder ese patrimonio. Bueno, ya lo mencionaste el título del tema como crédito bancario, pero hay muchas otras instituciones crediticias que te hacen préstamos personales, ¿no? Y que el comportamiento pues es igual o peor, ¿no? Son más incisivos a la hora de que cobras. Si te pasaste un día o dos, la verdad es que pobrecitas de tus referencias porque cómo las atosigan. Sí, ese es otro gran, gran problema al que nos enfrentamos cuando obviamente alguien se atrasa en un crédito que no solamente empiezan a hacer cobranza extrajudicial directamente con la persona que se atrasa, que deja de pagar, sino con sus referencias, como bien mencionas, en ocasiones adhesoras, en ocasiones es atosigante, presionan de una manera impresionante a través de comunicados, a través de llamadas telefónicas, documentación que van y dejan al domicilio, al domicilio de las referencias y, bueno, pues es algo necesario acudir en esta situación ante Conducef, por ejemplo, para poner una queja, ¿no? Eventualmente se van a acabar esas cobranzas extrajudiciales, Javier. O sea, ¿se van a acabar por qué? ¿Por mandato o cómo? O porque se paga el crédito, porque se hace un convenio, porque las atiendes finalmente o porque ya las desatendiste y las ignoraste por tanto tiempo que ya en un momento dado el banco o la institución de crédito va a proceder a la cobranza judicial si el crédito es de una cantidad importante que para ellos sea benéfico ya haciendo números o entonces van a desistir y van a castigar ese crédito si no vale la pena ya pasar a una etapa judicial y si también ya vieron que no vale la pena seguir con la cobranza extrajudicial. Sí, que les puede salvar más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Dicen, bueno, sale demasiado caro en tiempo e inversión. ¿Pero qué pasa en el caso de las otras personas que estuvieron ahí inocentemente ofreciéndose como referencia y que uno puede defenderse? ¿De qué manera? Mencionabas a la Conducef, pero realmente funciona. Oye, estos señores están insistiendo. ¿Por qué no mejor desde un principio se legisla y se prohíbe ese tipo de atosigamiento? Digo, es una invasión a tu privacidad, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Eso sería lo ideal. Es una invasión a la privacidad, es una molestia. La Constitución por ahí prohíbe ese tipo de cuestiones, aunque, bueno, aquí no vienen de una autoridad, sino de una persona moral, de un particular. Pero efectivamente eso sería lo ideal. Sin embargo, pues mientras eso no suceda, yo creo que estamos en una etapa de transición en el país de hace ya algunos años para acá. Aquí estamos mejorando en muchos aspectos y uno de ellos es el aspecto legal. Y en el aspecto legal estamos mejorando en muchas áreas. Ojalá esta sea un área de atención en la que también empecemos a ser más profesionales como país en cuanto a estas leyes. Ay, ojalá, ojalá, porque sí, de verdad es que puede ser un martirio y una pesadilla. Oscar, tus números de contacto, si eres tan amable, por favor. Con gusto, Javier. Es el 324-5258, 324-5258. El área es 664. Y estamos ahí para atenderlos de lunes a viernes. De 9 de la mañana, 6.30 de la tarde. El despacho es Díaz Gómez y Asociados. Nos pueden llamar. Nuestras consultas no tienen ningún costo. Oscar Díaz, gracias por estar con nosotros. Abogado. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!